Parece que lo que hemos escuchado hasta ahora nos pone frente a la situación de que tendríamos que sacar una declaración antes del último. Recuerdo que se abrió el tema de la resignación. Constantemente estamos luchando contra la otra cara de la resignación, que es la sorpresa. Nos sorprende lo que pasa. ¿Cómo que nos sorprende lo que pasa? La teoría de la carrería, digamos, es un paso previo a ir de la policía al jefe. Así de sencillo. Entonces, habló menos de un tema que sería, si no naciste más, algo así como que habría que re-teorizar sobre lo que está pasando. Me hace acordar la oportunidad del artículo que se dio en página 12 sobre el libro Las almas y las letras de oración, porque está haciendo una retoma de algo que, digamos, empezó teóricamente hace unos cuantos años y que aparentemente algo así como que se cortó en cierta medida con la caída del muro de Berlín. Muy interesante por ahí lo que dice Radio. En realidad, la gaga, por perdón la palabra, de Stalin fue que quiso competir con el imperialismo y con lo comercial. Este asunto de que las necesidades son negocio en vez de derechos, un titulito hoy en página 12 es sobre lo que dijo Macri en idea, es que hay que anular las conquistas que se oponen a la productividad. Es decir, creo que hoy estamos en una reunión, lo hace un par de meses no vine, voy a hacer un pequeño comentario de lo que me molesta. Ustedes no sé si saben, no recuerdan, que yo en algún momento había propuesto hacer una lista de las cuestiones de la sucesión de actos represivos. Esos son los actos represivos, cosa que después de bastante tiempo empezó a funcionar como una observadera. Yo estoy mandando todas las semanas a los que hicieron a varias horas, que es un listado de los actos represivos de la semana, pero desde el 19 de agosto no han sido puestos más en la página. Yo no lo tomo como una cuestión personal, lo tomo como una cuestión que muestra que en determinado momento nos quedamos en el movilismo de la sorpresa en vez de la previsión, aunque nos falte la idea. En ese sentido es que estoy planteando hoy lo que me parece que tendríamos que poner una declaración, que no es solamente que hay que frenar el ajuste, sino que hay que proponer o mantener que siga aquel programa que empezó el kirchnerismo, no por el kirchnerismo, que siga aquel programa que empezó con el kirchnerismo. Cuando no se hablaba de Lars Sáfra, se hablaba de Pulky. Tenemos que proponer algo más que simplemente frenar el ajuste, porque si no, la esperanza es la que proclama Macri. Y, vuelvo a decirlo, me gustaría que salgamos una declaración en el próximo año, tomando en cuenta un poco estas ideas.